En esta zona del desierto de Atacama, en Chile, se esconden verdaderos tesoros paleontológicos. Entre la arena y las rocas, los investigadores han encontrado un sinfín de vertebrados fósiles, como este diente del temible tiburón megalodón. ...tiburones que llegan a medir 16 metros de largo, que probablemente depredaban ballenas y que cada vez que cerraban la boca eran capaces de sacar cientos de kilos de carne de cada ballena. Se trata de la formación Bahía Inglesa, una de las zonas de mayor valor paleontológico del mundo. Este lugar ya fue encontrado o conversado por Darwin, después por Yigú, por el mismo Filipi. La reserva casi desaparece en el siglo XX, cuando la ciencia se retiró del lugar y una empresa minera se hizo con los fósiles de manera ilegal. En el año 2000 fue rescatada por un equipo de expertos, que tras una ardua lucha lograron proteger más de 2.500 hectáreas. El desierto de Atacama es el más árido del mundo y a día de hoy es uno de los lugares más importantes para el desarrollo de la ciencia.